Gracias amigos por estar en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos hoy con investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dirigidas por Leidy Murrugarra, nuestra amiga que trata de que todo sea sano en nuestro país. Y también estamos con Carlos Barrio Nuevo, director ejecutivo del Departamento de Patología, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Gabriel Márquez, jefe de Publicidad y Comunicaciones, pero también por supuesto nos van a anunciar algo interesante, el primer congreso iberoamericano de telesalud y telemedicina. Bueno, empecemos por Leidy que nos cuente de qué se trata este congreso. Buenos días a todos, gracias doctor Montoya. Y justamente es este congreso, el primer congreso iberoamericano de telesalud y telemedicina. Por primera vez, después de muchos años, vamos a tener a diferentes expositores que vienen trabajando fuertemente por muchos años en telemedicina, telesalud. Y este evento será el día de los días del 14 al 18 de octubre, 16, 17 y 18 de octubre, acá en Lima, Perú, y tenemos muy buenos expositores. Deseamos que este congreso pueda ampliarse entre diferentes instituciones privadas y nacionales para poder agilizar el tema de telesalud y telemedicina, en especial en las áreas rurales que muchos necesitan los pacientes. Al final, el beneficiario, el objetivo principal es el paciente que va a utilizar y apoyarse en las tecnologías. Definitivamente, las tecnologías juegan un rol muy importante en beneficio de los pacientes y comunidades campesinas, comunidades indígenas. Y el doctor Carlos Barrio Nuevo, que es el director ejecutivo del Departamento de Patología del INEM. ¿Qué tiene que ver el INEM en este campo? Bueno, no solamente el INEM. Cada vez que el INEM suena en mis oídos, ya pienso en cáncer. Sí, efectivamente, porque es un hospital dedicado al diagnóstico, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Pero no es solo el INEM. En realidad, la telesalud y la telemedicina se refieren a todas las especialidades médicas, sin excepción. Y no solamente especialidades médicas, sino de otras especialidades en relación a la salud. Enfermería, psicología, tecnología médica. Entonces, de lo que se trata es utilizar las herramientas que tiene la informática para que los profesionales de la salud puedan estar evaluando a un paciente, tanto en su diagnóstico como incluso en su tratamiento. No se trata de reemplazar la entrevista física, el contacto físico. Pero hay situaciones en que esta herramienta tecnológica puede realmente resolver problemas prácticos. Me imagino que un paciente que esté lejos de una gran ciudad, la selva, por ejemplo, pero que tenga la posibilidad de comunicarse con los medios informáticos modernos, pues allí hay un buen apoyo de esta tecnología. Efectivamente, sí. Se puede evaluar al paciente en una entrevista médica, por ejemplo, se pueden observar lesiones por intermedio de las teleconferencias. Y hay imágenes inmediatas. Imágenes radiológicas, imágenes incluso desde el punto de vista microscópico, se pueden enviar, se pueden ver online, dependiendo de la tecnología. Entonces, eso significa que en ese momento puede haber una opinión y se pueden resolver problemas, como ha sucedido ya en varios países, acá también en Sudamérica, varios de los expositores que vendrán a este congreso nos traerán sus experiencias de haber resuelto problemas prácticos con la informática. Y no es una de las cosas que probablemente la gente pueda notar, es que no es algo excesivamente caro. Es más, nosotros creemos que si se hace un balance económico, probablemente en muchos casos resulte más barato utilizar estas herramientas que trasladar personal a lugares que están alejados, ¿no? De las capitales, donde hay que, todo un recurso humano, recursos también de equipamientos, trasladar, mantener a estas personas en el lugar, en algunos casos puede resultar más caro que utilizar herramientas tecnológicas de informática. Claro, normalmente un médico para el diagnóstico ve imágenes en su computadora, pero ahora se puede, por ejemplo, con Tim Weaver, que conozco más, puedo estar viendo lo que el otro compañero, que está miles de kilómetros incluso, está haciendo lo mismo, ¿no? De modo que nosotros podemos, en cierta manera, tener ese contacto. Sí, lo que debe quedar claro también es que nosotros no estamos diciendo que no haya recursos humanos en diversos lugares, pero también sabemos que hay lugares que son muy difíciles, de muy difícil acceso. Y creemos que esta herramienta va a ser muy útil para estos lugares alejados, que son muy complicados en que la gente se traslade para allá. Entonces, yo creo que ahí es donde vamos a... O sea, que ustedes van en este congreso a escuchar e intercambiar experiencias sobre los innumerables usos que se han hecho en el mundo para que de una u otra manera se apliquen acá en el Perú y tengamos una telemedicina que ahora la palabra sea inclusiva. Exactamente, sí, sí, sí. Incluso el Ministerio tiene un área de salud, de telesalud, ¿no es cierto? Está involucrado también. Está involucrado. Yo creo que es una idea que ya existe en el Ministerio y tenemos que desarrollarla un poco más y nosotros queremos colaborar con esto. Lady Murrugar tiene una amplia experiencia, ¿verdad? Telemedicina, usted ha visto libros incluso, que congresos, cuéntanos. Sí, para hacer algunos comentarios más, este evento sobre iberoamericano, telemedicina, telesalud, definitivamente acá en Perú y en Latinoamérica, como comentó el doctor Modo de Somotoya, se escribió un libro con más de 37 autores en América Latina y el Caribe, donde cada expositor, cada autor mostraron su experiencia y este libro fue distribuido a nivel mundial. Entonces, teníamos mucho las experiencias de lo que es las historias clínicas computerizadas, la asistencia remota en salud, por ejemplo, un paciente que está en el Alto Amazonas, costo y beneficio en venir a la ciudad, buscar al experto, definitivamente el envío de información, tanto historia clínica, imágenes, al médico tratante en Lima y luego se utiliza vía Skype, esta videoconferencia u otro tipo de transmisión que es mucho más barata que lo tenemos en Google, en Microsoft y otros correos electrónicos gratuitos que nos ofrece ahora mucha variedad para poder comunicarnos. Entonces, el paciente ya no tiene que venir a la ciudad a buscar al experto, en una hora ya tiene su diagnóstico, el resultado y a empezar tratamiento. Esto ya se ha hecho en Cusco, se ha hecho en el Alto Amazonas, estamos viendo la forma también de llegar en Cajamarca, ya se han hecho dos pilotos y vamos hacia ahora las comunidades campesinas y también por diferentes expositores que vienen trabajando en lo que es teledermatología, oftalmología, la parte de lo que es el INEM que también tiene experiencia en estos aspectos, la teleeducación, el rol de la educación para la promoción de la salud al utilizar esas tecnologías de la información, como dice el doctor, no se está reemplazando al médico, al profesional, a la enfermera, sencillamente se está usando ya con los conocimientos, se está usando la tecnología para ayudar definitivamente a los pacientes de escasos recursos económicos. Ese es nuestro gran objetivo principal. Debemos recordar amigos que la web fue inventada por colegas míos, los físicos, que requerían trabajar en equipo entre centenares de científicos y analizar los datos que se obtenían en el gran acelerador del CERN en Ginebra para comprender el origen del universo, de modo que la web fue utilizada para trabajar y analizar en equipo un montón de datos y por supuesto mejor si este es hecho en la medicina es una cosa práctica. También estamos con Esperanza La Rosa de la Pascua, que es presidenta del comité organizador de este primer congreso iberoamericano de telesalud y telemedicina. Las informaciones prácticas para inscribirse como expositor, bueno, como profesor ya no creo, como participante, cuéntenos. Agradezco al doctor Montoya y a Radio San Borja por esta oportunidad que tenemos de promover el primer congreso iberoamericano de telesalud y telemedicina. Este congreso se perfila y ya está perfilado ya como la estrella de los eventos internacionales en medicina, no solamente por la calidad de los expositores que vienen, sino por los auspicios tan importantes que tenemos, como son las importantes entidades académicas, especialmente tenemos el auspicio del Colegio Médico del Perú, que está incluyendo este evento dentro del marco de sus actividades de celebraciones por su 50 aniversario de fundación. Tenemos los auspicios de la Universidad Cayetano Heredia, de la UPC, de la Universidad Científica, del INEN, de la Universidad Federico Villarreal, de la Facultad de San Fernando y tenemos importantes también auspicios comerciales, donde nuestro principal auspiciador es Telefónica del Perú, que nos está apoyando con toda la tecnología y toda su infraestructura. Tenemos importantes auspiciadores comerciales como Policom, Cosodo, Satev, Roche, Cisco y nosotros invitamos no solamente a los profesionales de la salud, invitamos a los enfermeros, a los técnicos, a todos los profesionales técnicos de la parte informática, porque esto es un conjunto de integridad entre todo lo que es la parte médica y la parte informática. Invitamos especialmente a todos los estudiantes universitarios, porque lo que pretendemos en este Congreso es concientizarnos que el nuevo paradigma de la medicina y de la salud es la telesalud y la telemedicina y eso lo vamos a ver en las conciencias de los nuevos jóvenes que están saliendo profesionales. Bueno, y ustedes pueden informarse, amigos, en la página, en el sitio web que es www.teleiberoamerica.com. Es la Lima 2014. Estamos ahí para atenderlos para cualquier consulta. Las ventas están a través de Teletique de Bonimetro. Tenemos ventas también a través de nuestro equipo de relaciones públicas. Envíenos un correo a lima 2014 arroba teleiberoamerica.com. Nosotros le podemos ofrecer ventas personalizadas. Si el médico no puede asistir, nosotros asistimos donde ellos nos llamen, donde ellos nos digan. Queremos la mayor afluencia porque en realidad este evento va a cubrir un bien social que es llevar atención médica a las zonas más marginales y más vulnerables. Es llevar un médico, llevar un enfermero, llevar una atención donde hoy día no cuentan con ningún tipo de ayuda médica. Muy bien. Gracias por esta información muy útil para todos y será pues hasta un próximo encuentro con la ciencia. Gracias, doctor. Gracias.